A estas alturas ya vas teniendo una idea clara de diversos elementos que pueden mejorar tu proceso de aprendizaje. Y para enriquecer esto quiero hablarte del proceso de aprendizaje como Bradley Stad lo plantea. Te dejaré en la descripción un link para que vayas a ver el video donde explico todo este tema. Por ahora solo quiero destacar la premisa principal que Brad postula y que dice No te enfoques en los resultados, enfócate en el proceso de aprendizaje, en los detalles, en las acciones y en las decisiones que tomaste para llegar a determinado resultado, ya sea positivo o negativo. Cuando comenzamos un proceso de aprendizaje nos ubicamos en la zona de confort. Es esta zona en la que nos sentimos seguros y tenemos el control. Aquí experimentamos confianza porque creemos que estamos aprendiendo mucho y que lo estamos haciendo bien. Lo interesante surge cuando entramos a la zona de miedo. Es en este momento en el que nos sentimos incompetentes, inseguros y ponemos miles de excusas para ya no continuar. O simplemente abandonamos porque ya no podemos. Nuestro entusiasmo por aprender se perdió en esta zona. Pero la persona que persevera en su proceso de aprendizaje y vence la zona de miedo, entra a la zona de aprendizaje. En este lugar las personas son capaces de afrontar nuevos desafíos, perfeccionar sus conocimientos y crear nuevas habilidades. Pero esto no termina aquí. Hay personas que después de afrontar esos retos, deciden continuar y llegan a la zona de crecimiento. En esta zona las personas encuentran un propósito de aprendizaje. Logran crear nuevas metas porque han conquistado sus objetivos de aprendizaje. Estas personas quieren llevar sus proyectos y su vida a otro nivel.